El vicealcalde de Quito, Santiago Barderas, renunció a las delegaciones que le hiciera a Jorge Yunda, alcalde de Quito, sobre atribuciones y competencias en las materias y asuntos relacionados con la vialidad urbana, el tránsito y transporte terrestre hace dos meses. El edil hizo pública su dimisión en su cuenta de Twitter. He presentado mi renuncia a la delegación que se me otorgó en las materias y asuntos relacionados con la vialidad urbana y el tránsito y transporte terrestre. Para continuar con mi actividad de fiscalización. Desde el pasado 19 de octubre, Guarderas estuvo al frente de algunos proyectos que estaban por ejecutarse, como por ejemplo la ordenanza que regula el tránsito y vialidad en Quito. También estuvo al frente de las decisiones que se tomaron en cuanto a las restricciones por la emergencia sanitaria. Esta renuncia me parece un poco prematura en virtud de que estamos a las puertas de la entrega de la obra del metro de Quito. Creo que quizás haya la oportunidad tanto del alcalde como del vicealcalde de que puedan reconsiderar esa decisión por el bien de la ciudad. Lo importante aquí es caminar, es avanzar. Según el concejal Omar Ceballos, la delegación que recibió el vicealcalde no tuvo todas las atribuciones y facultades para tomar decisiones importantes. Me parece que la delegación tal vez no tuvo todas las atribuciones necesarias para que el vicealcalde asuma todas las competencias y entendería que por esas razones es de que el vicealcalde no tuvo muchas acciones en todo el tema de movilidad. No nos olvidemos que la movilidad no solamente es del tránsito de Quito, sino tiene que ver incluso con la empresa de obras públicas y movilidad. Desde el observatorio de movilidad Cristóbal Buendía considera que esta renuncia afecta nuevamente los temas de tránsito, movilidad y al metro, pues en días pasados el vicealcalde informó que las bases legales para el concurso que permitirían seleccionar un operador para el metro no estaban listas y que la operación de este medio de transporte a partir de 2021 estaba en el limbo. La movilidad de la ciudad sigue de tumbo en tumbo. Lamentablemente esta suerte de cambios lo que hace es justamente ir postergando y complicando las grandes decisiones que se deben tomar. Una de ellas, vuelvo y repito, el inicio de las operaciones del metro de Quito que nuevamente esta decisión la posterga. Guarderas, quien señaló en su publicación en Twitter que ahora solo se dedicará a fiscalizar, dijo que por temas de agenda no nos podía dar una entrevista. Gelen Quiñones, 24 Horas.